El club River Plate de la Argentina vive horas de angustia, una vez conocido tres casos de doping positivo en su plantel. Lucas Martínez IV, Sebastián Driuzzi y Camilo Mayada son los tres futbolistas afectados con la primera muestra de orina. El primer caso detectado fue el de Martínez IV por consumo de un diurético prohibido para el partido ante Emelec. Driuzzi arrojó positivo luego del juego ante Melgar y Mayada ante Independiente Medellín. La entidad argentina aguarda ahora los resultados de la segunda muestra de orina para confirmar si tendrán o no una sanción más dura. Mientras tanto, los tres futbolistas quedan suspendidos provisoriamente y se pierden el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores ante Guaraní. Por si todo fuera poco, Gallardo también tendrá la baja por lesión de Jonathan Maidana para el compromiso del 4 de julio ante el aborigen en Asunción. Gracias por ver el video.